¡Suscríbete al canal! ¡Paciencia! 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 ¡Poquito más! ¡Poquito más! ¡No! ¡Va para atrás! ¡Bueno! ¡Esperemos! ¡Vamos allá! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Venga! ¡Vamos a ver! Hay que dejar que se acerque todo lo que sea posible, ¿eh? Para... echarlo más cerca para no feñar tanto a nos poner esto, ¿sabes? El truco está bien que se acerque y aceptarle un golpe... Pero unos cuintos segundos... ¡Ve! ¡Lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Hay lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡y viva! ¡Cachao! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Esto va demasiado! ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡Fallamos! y fallamos otra vez, es que es complicado caramba, con la gamba se falla, aquí se falla la guía aquí es inteligente, y bastante vamos a ver por donde nos sale, hay que buscarlo rápido vamos a ver, vamos a ver qué pasa tranquilo, tranquilo, tranquilo hay que apuntar y vamos vamos allá, venga, 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 un toquecito más y lo llevamos venga, venga, venga tiene variaciones, de inclinaciones y todo, derecha izquierda, derecha izquierda y es difícil, bueno, de todo a todo y espero que haya gustado el vídeo venga, venga, esta atención se te quieta a otra amigos adiós 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 adiós